De Semer, después de salir de la entrevista en Telemundo, tuvo que someterse a la declaración jurada que yo te conté que está relacionada con la demanda que yo le tengo puesta a él. Que él dice que él me demandó a mí, no, él contrademandó. Aquí la demanda, la primaria, es la mía. De Semer, tú sabes, ya lo sabemos. Yo estoy loco porque se acaba el tema de la demanda, pero sé que después voy a extrañar estas directas a la una de la mañana. Bueno, no, no la voy a extrañar porque yo estoy seguro que si le gano va a hablar por la cantidad de dinero durante años luz de mí. Yo sé, pero bueno, es su maletín. El maestro que bebe agua sin parar es una fuente rota a la una y pico de la mañana. No tiene manera de parar, no tiene manera. Tiene esa boca sequita. Debe ser de esto, de estar rezando y de estar pidiendo por cosas negativas para mí. Vacilo a nadie, yo no vacilo a De Semer. Ponme ahí la directa de De Semer ayer, que tú viste que yo salí de la declaración jurada, que yo no te dije nada, que yo no comenté nada de la declaración jurada, porque además de, amén de que toda la porquería que habla De Semer, porque eso es básicamente lo que habla, a mí me aburre mucho este hombre. Ayer yo entré a la declaración jurada y estuve ahí un ratico. Él se puso bastante nervioso porque si algo le provoco yo a él es mucho nervio. Es un hombre realmente que tiene muy poca tolerancia para una persona como yo. A mi modo de veras me parece que es homófobo. Me parece. Por sus comentarios, todo el tiempo tratándome en femenino. Aunque ayer en su declaración jurada, él estuvo todo el tiempo tratando de reafirmar que su posición, que su orientación sexual estaba definida. Usted me ha oído a mí aquí en algún momento decirle a De Semer que tiene una orientación diferente a la que él dice que tiene. A mí qué me importa con quién se acuesta De Semer. Si De Semer está, que no hay quien se acueste con él. Una persona en estas condiciones físicas y mentales y de energía que está De Semer no provoca a nadie ni acostarse con él. Es que la persona, la chica que se esté acostando con él, yo me imagino que se arrepiente inmediatamente después. Vaya, si es que tiene a alguien o si es que puede, porque viendo la necesidad de agua que tiene en esa boca, yo creo que ese hombre está deshidratado. Este hombre no debe estar funcionando como corresponde. Pero bueno, eso no me importa porque a mí no me interesa eso. Sí me interesa lo que él dijo ayer luego de hacer el resumen del día. Él habló de la declaración jurada. Y bueno, ya que habló, ya que abriste esa puerta De Semer, pues yo voy a entrar. Miren aquí, nos cuenta el maestro todo lo que le pasó ayer. Me tocó una deposición que empezó con discusiones y discusiones que nunca nos poníamos de acuerdo. Después aquí estuve en casa. Empezamos de nuevo la deposición desde casa. Para, yo te voy a contar lo que pasó. La deposición de De Semer, De Semer con un nivel de prepotencia, porque De Semer cree que está por encima de la ley. De Semer se cree realmente que él es el creador de la música en el mundo entero. Usted oye hablar a De Semer frente a esa taquígrafa y usted dice, pero ¿quién es este hombre, John Lennon? Tú dices, Dios mío, pero este hombre es un erudito, él es el mejor, él es el creador, él es el que sabe, él es el que orienta a todos los músicos, él es el que yo lo yo lo yo lo yo. Es una necesidad, este hombre, de reafirmación, de que la gente lo quiera, de que la gente lo valore. Algo que no ha sucedido. Realmente no se ha ganado ni el cariño de la gente, ni la valoración de la gente. Y cada vez con su comportamiento, pues, se deteriora más a la vista de los seguidores y de las personas que le gusta su música. Si no, no me cree, lee los comentarios de sus publicaciones. Todas dan pena. No hay nada que tú digas, qué bueno, de Semer tiene un grupo de gente que lo ve. No, de Semer no tiene nada, realmente. Por no tener, no tiene ni sentido común. Fíjate que no tiene sentido común que él trató de empezar la deposición, una cosa legal, bajo perjurio, de juramento y todo, en el carro, saliendo de Telemundo. No, porque yo estaba en Telemundo y como ustedes dicen que yo soy comunista, para que usted vea que este hombre todo lo hace por un interés, con un objetivo. Y todo lo que se mueve alrededor de la vida de este hombre, en este momento, él lo está implementando para poderlo utilizar como defensa en esta demanda. ¿Usted sabe lo que él dijo? Que tenían que aceptar que él hablara desde el carro porque él estaba cantando en contra de la dictadura cubana en Telemundo y que él le están acusando de comunista, ¿cómo va a ser posible? Que no lo dejen cantar. Bueno, pero si usted tiene una cita, una citación de la corte, usted tiene que cumplir con eso. Y pues tiene 364 días del año para cantarle a la dictadura, que no lo haces, no lo haces realmente. Tú no le cantas en contra de la dictadura todos los días. Tú haces eso cuando te acuerdas que te hace falta para tener algo que hacer en la demanda. Mira a De Semer, tú, De Semer, abrazado. Él se cree que esa foto mía es en Cuba. ¿Por qué este niño está? Esto es... Nada. Nada. Fango de pantano es lo que tiene en la cabeza esta criatura. Él no sabe ni de dónde son mis fotos. Él las publica y entonces dice, mira cómo luchó en Cuba contra la dictadura. Y yo soy yo abrazado a un actor de Univision que además es aquí en Estados Unidos. Ya yo vivía aquí en Estados Unidos. No tiene nada que ver con Cuba ni tiene nada que ver con nada. Pero como tú pones mis fotos que no tienen nada que ver y tú las vuelves a poner y las vuelves a poner esquizofrénicamente De Semer, yo sí tengo una nueva foto tuya que me encantaría que vieras. ¿Usted se acuerda ayer la señora de Puentes de Amor que pusimos que habla en la mesa redonda? Una señora que vivió en España y que además ahora me dicen, ve a ver si encuentras la foto de la mujer, Sandy. Sandy, ve a ver si encuentras el video de ayer. El video de ayer es lo que te estoy diciendo que pongas para que la gente lo recuerde. Ok. Esta señora, esta señora, mire. Cuentapropista, deseo crear una empresa de convenio, de hacer un movimiento grande de paquetes turísticos y no puedo acceder porque yo no tengo el mismo acceso. Esta mujer, que es de las voceras de Puentes de Amor, ahora me entero que esta mujer no solo vivió en España, esta mujer también vivió en México y esta mujer es hija de un ex guardaespaldas de Fidel Castro. Según me cuentan, comentan, murmuran, chismean, platican. Esta es la mujer. ¿Verdad? Y por esas cosas de la vida. Mira, maestro, para que tú veas que yo no necesito poner la misma foto tuya. Para que tú veas que yo no necesito como tú tratar de inventarte nada. No hace falta. Tú me pones esta foto diciendo que yo en Cuba que no peleé nada. De verdad, estaba lindo en esa época. Oye, en esa época yo estaba lindo. Ya calvito ya, pero bueno. No, yo no estaba calvito. En esa época yo estaba sudado porque bailé en esa fiesta muchísimo. Pero bueno, maestro, ay, chico, explícame qué haces tú abrazado hace una foto de hace algún tiempo a la hija del ex guardaespaldas de Fidel Castro. Chico de Fidel Castro. ¡Tatán! ¡Dios! ¿Será? wow tendrá respuesta el maestro a esta pregunta se ve que es una foto vieja porque la chica se ve más joven más gorda de semer también se ve un poco más repuesto esto parece que es cuando la época de bailando ahí se ve un poquito más como cuidado aquí tenía mujer aquí se bañaba se ve más tú sabes tomaba agua si por lo menos se ve más tú sabes más mejor vaya no 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 bien porque nunca estado bien pero mejorcito se ve mejorcito maestro tiene usted alguna idea de esta mujer no lo acuso de nada sólo le pregunto porque óyeme que es una secuencia de fotos y fotos y fotos con gente que tiene que ver con la dictadura con el nieto con el hijo con el primo con el sobrino y tú nunca sabes nada maestro verdad hay chico nada esperemos que llegue la otra declaración jurada porque de semer no ha terminado todavía prometió prometió que va a volver a dar a rendir cuentas en otra declaración jurada bueno pues le preguntaremos si tiene algo que ver con puentes de amor y todo esto porque qué casualidad no ahora que está en contra la dictadura ay dios mío pero conoce a alguien de puentes de amor a tiene fotos con esa persona bajo no sé ay no sé todo es tan convulso déjame ver qué más dijo maestro aquí mismo en este en esta zona donde me encuentro y verdaderamente que le puedo decir no sé si tengo que mandarle una propina a alisbe la verdad que parece que yo te hago no me paga la abogada por eso te ves tan cagado me gusta que sea así tuve todas las oportunidades del mundo para poder explicarle a la jueza y para que quedara totalmente plasmado a través de la mecanógrafa él se soba la teta mientras habla de todas las atrocidades que hay pero dios mío verdaderamente vi un poco de conciencia porque hasta me pusieron ahí a pedirme disculpas me pusieron me leyeron una parte donde me pedían donde supuestamente pidió disculpas por él por el racismo porque yo le dije que no que después de eso encendió a york floyd así que bueno que tuve toda la oportunidad del mundo para decir todo el daño que me había hecho fui verdaderamente menos mal que me reservé las palabras para el mejor momento para ahí ese mes no dijiste nada si no querías contestar si no sabías qué contestar no dijiste nada ese mes repetiste lo mismo que yo soy racista porque según tú yo soy racista porque sí porque yo soy racista porque yo me disfracé de chocolate y chocolate en este programa yo tengo el testimonio del artista al cual yo imité en esa caracterización diciendo que él no se sintió ofendido que a él eso no le importó yo no sé qué vas a hacer tú frente a una jueza cuando se muestren esas pruebas y tú con tu versión enquistada él es racista él es racista él es racista es como un es como un niño con una perreta tienes que volver a hacer una declaración jurada de semer vas a tener que volver a contestar y tendrás que seguir contestando todo lo que no quieres contestar y ojalá muy pronto nos veamos en el juicio ojalá maestro a ver si cierro este capítulo triste en mi vida porque realmente si algo ha traído a mi vida este capítulo con usted en la decepción profunda de creer que un compositor como usted podría ser de otra manera pero realmente usted deja mucho que desear como ser humano como artista y como ente legal también ante los ojos de la ley usted deja mucho que desear nada vamos a ver qué pasa